Bueno, pues ya hemos visto la organización del viaje, la ropa, complementos, maquillaje. Ahora pasamos al salón de boda. Estamos con José Molina, del salón de bodas La Caseta de Montoro. ¿Qué tal José? Hola, buenas tardes, aquí estamos bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos ofrece? Porque hemos venido a Vida del Río, ofrecerle a esta gente de Vida del Río, pues, nuestro servicio. Que vean nuestras cositas, nuestros platos, nuestra gastronomía, nuestra forma de trabajar y demás. ¿Y en qué consiste su oferta? Pues tenemos ofertita, ahora con la crisis que tenemos en estos momentos, pues tenemos la verdad que una oferta muy buena de menús. Tenemos unos menús de calidad a partir de 45 euros, con todo, no le falta de nada, de marisco, de todo. Sin falta de nada. ¿Cuál es el plato que más se elige en un día de boda? Pues nuevamente allí nosotros empezamos, tenemos cuatro platos. Empezamos con el marisco, mucha variedad de marisco, de mariscada, cóstela, de todo. Luego pasamos al pescado, que es lo que más se lleva a un bacalao últimamente. Tramos varios tipos de bacalao muy buenos. Y luego por la carne, pues, tiramos mucho últimamente la presa, salomía de ternera, de varios tipos muy buenos. Y luego unas postres especiales, espectaculares. Bueno, y veo que también se encargan de la organización de la mesa, las flores. Claro, todo. Nosotros organizamos todo, una boda completamente total. Total, incluso viajes de novio, coches de caballo, todo. Fotógrafos, todo. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? Pues estamos en el plano de la Feria de Montoro, en la caseta municipal de Montoro. Y allí estamos todos los días, a cualquier hora. Vemos que tienes aquí una máquina de chocolate, la espada para cortar el pastel. Sí, aquí tenemos todo. Lo que pasa es que hoy había llegado, la máquina de chocolate no la he echado antes todavía, la echaremos mañana. Quien quiera disfrutar de una buena fruta de chocolate, mañana, sábado, la tendremos encendida con un cortado de jamón, tendremos cositas por aquí. Bueno, ¿y qué más nos puede contar de su servicio? Pues nada más, hemos venido a Vía del Río para que la gente de Vía del Río nos conozca. Ya tenemos una bodita de Vía del Río, la gente súper contenta con nosotros, las poquitas bodas que hemos hecho en Vía del Río. La gente muy contenta y queremos que nos conozca y que nos pruebe. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este sector? Pues mucho tiempo, ya desde mi padre hace veintitantos años, luego ya hemos entrado los hijos y es mucho tiempo. Yo llevo ya siete años. ¿Y con esto de la crisis se ha notado que ha bajado el negocio o sigue más o menos igual? Yo he empezado a notarlo este añito, he tenido unos años normales. Se nota en el precio del menú, que siempre hay que abaratar un poquito, las bodas que han enterado de 400 personas, ahora son de 200. Y se va notando, se va notando un poquito. La gente se tiene que casar, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Ahora ya hemos visto el salón, vamos a por otra cosa para el Día de la Boda.